¿Vocas es el mejor de Argentina? Lejos ¿Y por qué comparás a Banco con Boca? Por la garra que tienen ellas, por la identidad que tienen como equipo Obviamente están bastante más arriba que nosotras, muchísimo Llevan años jugando juntas, tienen muchísimas jugadoras de experiencia Con miles de finales jugadas Están bastante más arriba que nosotras Pero creo que tenemos una identidad parecida Tenés que pensar mil veces más que contra cualquier otro equipo Hay equipos con los que decís, bueno, acá tenemos que arriesgar O sea, Josi nos dice, bueno, acá arriesguen, péguenle, arriesguen Y con Boca es, bueno, vamos a tocar, vamos a tratar de usar el bloqueo Vamos a sacar acá, vamos a sacar allá Y a veces, inclusive haciendo todo eso, no podés Porque se conocen mucho, tienen muchísima defensa Son buenísimas en ataque Es muy difícil Pero bueno, no es imposible, nosotros le hemos ganado Pero es más difícil que jugarle a cualquier otro equipo Pero bueno, no es imposible, nosotros le hemos ganado Pero bueno, no es imposible, nosotros le hemos ganado